Y mire, precisamente el día de hoy, para que usted sepa qué es lo que va a pasar ese día, le agradezco mucho, por supuesto, a Carolina del Ángel, que es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y a Mauricio Huesca, que también es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que estén con nosotros. Caro, gracias por acompañarnos, Mauricio. Gracias y bienvenidos. Esto es lo que nos vamos a encontrar cuando vayamos a votar, para que la gente no se sorprenda y ustedes explíquenos con peras y con manzanas. Es más, yo voy a pasar atrás para que ustedes le digan a la gente de qué se trata, qué es lo que estamos viendo. Pues mira, así de rápido además se instala, que el público sepa que acaban de instalar aquí nuestra casilla. En menos de cinco minutos. Rapidísimo. Entonces, bueno, esto es lo que van a llegar a encontrar en su casilla, van a encontrar a sus vecinas y a sus vecinos que les van a dar sus boletas, que ahorita les platica Mau, van a encontrar una mampara así para poder sufragar en secreto y además, ahorita te platico de las dimensiones, porque además es una mampara que puede ser accesible para personas en silla de ruedas o personas de talla baja. Tenemos material para personas con discapacidad y van a encontrar seis urnas. Traemos tres porque venimos del Instituto Local, pero las van a encontrar las seis. Y jefatura de gobierno, diputaciones al Congreso, Alcaldía, Presidencia, Senado de la República y Diputaciones Federales. Eso es lo que van a encontrar. Primero, reiterar a sus vecinas y a sus vecinos que son quienes van a recibir nuestro... Van a ver una cara conocida. Es correcto. Eso es importante. Es importante, Paco. Paco, comentar también que el día de la elección lo más importante es que sepan también el domicilio donde van a votar. Muchas personas no tienen idea de dónde se va a instalar la casilla o creen que es en el lugar recurrente. No se confíen con esto. En el reverso de la carencia para votar hay un código QR que pueden escanear con el celular y a partir de eso les va a direccionar a un portal del instituto en el cual les va a poner ubica tu casilla y de esa manera les va a decir la dirección exacta en dónde se encuentra su casilla. Es probable que por la sección electoral, que es el número que viene en tu credencial, haya tres o cuatro distintos domicilios. Entonces hay que ver qué tipo de casilla te toca, si te toca la básica, la contigua uno, etc. Y de esta manera poder llegar con precisión a la casilla. Todo se va a encontrar... En el portal al reverso de tu credencial con el QR. Con el QR. Ahora, también aquí en pantallas van a aparecer el número del CITISM, en el cual también van a estar dispuestos los teléfonos del Instituto Electoral. Ya están habilitados ahorita por si tienen duda de mi credencial es vigente, en dónde me toca votar, dónde están las casillas especiales. Ya hay 44 domicilios en la Ciudad de México para ese propósito. Y de esta forma poder llevar a cabo la ubicación de la casilla. Excelente. ¿Qué más tenemos que saber, mi cara? Tenemos que saber que... A ver, primero que son seis votos, son seis boletas diferentes. Creo que algo importante que la gente nos pregunta mucho. ¿Cómo votar? Porque no necesariamente todos los partidos políticos vienen separados. O sabemos que hay dos grandes coaliciones que están postulando a la misma candidatura. Tres partidos, tres partidos y una sola. Bueno, no necesariamente los vamos a encontrar todos juntos. Un consejo muy fácil para que el voto no sea nulo. Pero fíjense estar votando por la misma persona, no importa cuántas veces tachen en la boleta, cuántos partidos, siempre y cuando sea la misma persona. Si votan por dos partidos que no están con la misma persona, entonces el voto es nulo. Así es. Para que la gente lo tenga bien claro. ¿Se puede votar con X, con círculo? ¿Con qué se puede votar? Que les guste votar y aquí voy a algo también importante. Con la marca que quieran y con lo que quieran. El crayón del INE es indeleble, no se borra. Ese mito que cada tres años surge de... ¿Lo traemos uno? Claro que sí. Ah, miren. No se borra. Podemos probarlo sin problema. Lo voy a poner candidato independiente porque si no me voy a meter en un broncón, ¿no? No haya problema. Me voy a postular. Entonces, ¿puedo votar así, por ejemplo? Sí, sí, sí. Eso es un voto ánimo. O sea, puede ser ya cruzado, puede ser una palomita. Así es. Puede ser un círculo. Sí, sí, sí. Y puede ser el típico que es una cruzada. Totalmente. A ver, para que no empecemos. Hombre, hasta se marca más. O sea, ya le dieron, ¿no? Para que no tengamos ningún tipo de duda. Eso es bien importante, la certidumbre de la gente. Fíjate, Paco, que es muy importante esto. Y la otra es dejar muy clara la marca. Como ya dice mi compañera, cualquier marca, pero que sea legible en una de las fuerzas políticas o si están en varias, en varias. Porque quien va a contar nuestros votos, recordemos que son nuestras vecinas y vecinos, y van a tener una jornada de casi 10 horas y que al final del día van a tener que contar de 6 horas. Entonces, no dejemos margen de interpretación, dejemos con claridad cuál es el voto que vamos a tener en cada fuerza política. Ahora, si voto candidato independiente por un... Es nulo también. Porque estarías votando por dos personas. El voto es para una persona. Ya, entonces, si voy a votar por... A ver, y ahora sí voy a decir nombres, se puede. Si voy a votar por Maynes, es aquí. Así es. Si voy a votar por Xochitl Gálvez, es aquí, aquí y aquí. O aquí y aquí, o aquí y aquí, o aquí, o nada más aquí, o nada más aquí. Con dos o con tres. Es correcto. Si voy a votar por Claudia Sheinbaum, es aquí, aquí y aquí. O aquí nada más. O uno, dos, tres. Perfecto. Para que no haya ningún tipo de... Esta es una de las boletas, la de la presidencia. En el Senado viene siendo lo mismo también. Justamente. Y en la Cámara de Diputados lo mismo. Efectivamente. Y en Ciudad de México sí pueden encontrar en algunas boletas a tres partidos juntos por la forma en la que decidieron cualitarse. Ahora, ¿cómo se debe de meter el voto? Que eso es también importante. O sea, esto también tiene braille, ¿verdad? Para que la gente también lo sepa. Tiene aquí, Martín. Y si no tiene ninguna discapacidad visual, hay una cromática muy clara. Efectivamente. Está identificado con el color de la boleta, con también el de la urna, tanto las federales como las locales. No pasa nada, Paco, también si se equivoca el electorado y cambia la urna accidentalmente. Pero sí les pedimos nuevamente, como los votos los cuentan nuestras vecinas, no les compliquemos la vida. Entonces, si identifiquemos los colores, se dobla en cuatro tantos la boleta y tiene la medida ideal para que pueda caber. Este, digamos, es un modelo muestra, es un modelo más grande de lo normal. Ah, ya. Pero el tamaño de la boleta es un tamaño casi tamaño carta. Ah, perfecto. Entonces, si lo doblan en cuatro extremos, cabe sin ningún problema sobre la boquilla y de esta manera ya poderlo depositar. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las ayudas para personas que tengan alguna discapacidad, Caro? Perdóname, nada más me querré. Sí, claro. El crayón que sepan. Decía que el del Inés, pero luego no nos crea la gente. No tienen que creernos, ¿eh? Y si confían más en uno de casa, pueden llevarlo y tampoco pasará. Ah, también pueden llevar su pluma. Sin problema. No lleven lápiz porque el lápiz sí se borra. Ese sí. Pero aquí está, acabo de hacerlo y mire, ya pasó mucho tiempo. Exacto. Y le puedo hacer así y no hay forma. Me voy a cavar la uña. Y ahora sí me regreso. Bueno, material para personas con discapacidad. Les decía, este es el tamaño de la boleta. Digo la boleta, sí. Tenemos mascarillas braille para empezar, ¿no? Entonces, estas se las acomodan en la propia mesa. Meten la boleta y tienen, es lectura braille. Toda la mascarilla es lectura braille. Si quieren ahí. Y entonces, habrá una mascarilla braille para cada boleta, bueno, para cada tipo de boleta en cada una de las casillas. Para personas ciegas, personas con debilidad visual o quienes queremos leer la parte de atrás de la boleta para ver quiénes son nuestros candidatos RP. Bueno, Lupa Fresnel. Esto uno se lo pide a los funcionarios de casilla. Hay en todas las casillas, solo hay que pedírselo al funcionario. Que no tengo motricidad fina o que tengo muñón, bueno, es un sello X con el cual podemos ejercer el voto que está del tamaño además de la mascarilla o sin problema para una boleta. ¿Qué más? Las mamparas que te decía son además amplias, anchas. Tienen incluso un clip, una grapa para poder mover, dejar la boleta y así es. Nada más tengo una mano, reitero, problemas con motricidad fina. Cabe una silla de ruedas sin problema. Y esto es en espacios... Está a la altura, está perfecto. En espacios grandes. Puede ser que la casilla vamos a estar en un lugar que nos prestaron con un espacio más pequeño y tenemos ese tipo de urna que igual, perdón, Mampara, garantiza el voto secreto para ponerse en una mesa. Eso es bien importante lo del voto secreto. Si lo pueden decir a la ciudadanía, nadie se puede meter a votar contigo. Nadie tiene derecho de verte. Nadie tiene derecho de ver lo que votaste. No te pueden pedir fotografías en el celular, aunque no está prohibido. No está prohibido llevar el celular y tomar fotografía, pero está prohibido, desde luego, que alguien te lo solicite. Eso es delito. Si es así, hay que denunciarlo, efectivamente. Para que la gente esté tranquila. Y nadie te puede acompañar, por lo menos. Sí te pueden. Efectivamente, es muy importante señalar que es una fiesta democrática. Dos razones por las cuales puedes ingresar acompañado. El primero, que necesitas una asistencia de una persona de tu confianza que tú designas al momento de llegar a la casilla para que te pueda apoyar al momento de votar. Normalmente, personas asociadas con alguna discapacidad, personas adultas mayores que necesitan alguna asistencia de persona de confianza. La segunda, desde luego, si tienen niñas y niños, y pues hay que enseñarles los valores desde chiquitos. Entonces, hay que llevarlos para que vean cómo y la importancia del voto. Claro, pero eso está total. Nadie que sea ajeno. Efectivamente. Nadie te puede obligar a que alguien te acompañe. Incluso por eso, estamos generando las condiciones para que la gente pueda ser independiente y llegar a su casilla. Sin embargo, si quiere llegar acompañada, se encuentra en total libertad. Ahora, ¿qué recomendaciones le dan a la gente para esa jornada? Bueno, primero, que ubiquen la casilla, para lo cual está debilitado este sitio de CTSM y, desde luego, el QR del reverso de la casilla. El siguiente es, bueno, pues también tomar en consideración que si es una persona adulta mayor, van a haber filas, digamos, diseñadas para este tipo de personas. Seguramente va a haber una gran afluencia para votación durante toda la mañana, pues llevarse también, taparse y cubrirse muy bien. El día de la boleta, tengan la certeza de que la boleta que está en la casilla, porque hemos escuchado también ya muchas leyendas urbanas de que las boletas son falsas, la que está en la casilla es la auténtica, están votando prácticamente sobre papel, moneda. Si se fijan, tiene cerca de siete candados de seguridad, la boleta en la cual muchos son perceptibles a simple vista, muchos no, pero tiene hasta fibras mitrópticas, el papel está diseñado de manera especial, entonces todo está diseñado para este propósito. Y la última recomendación es que lleguen con un voto informado, Pedro, que tengan, Paco, la oportunidad de revisar los debates que subieron en el Instituto Electoral, están alojados en YouTube, que lean el portal Conóceles, que está en todas las instituciones electorales del país para que vean cuáles son las candidaturas a cada uno de los puestos de elección popular y desde luego, pues una vez hecho esto, pues que vean cuáles son las personas que están en la boleta y que no equivoquen al momento de marcar la misma. Claro, las casillas especiales, si estoy en tránsito, si estoy en carretera, si estoy en el aeropuerto, si estoy en la central de autobuses, ¿qué pasa ahí? Qué bueno que lo menciones. Primero, las casillas especiales, dejárselas efectivamente a la gente que no pueda estar en su lugar. No es de, ay, pues sí, tengo oportunidad y me queda más cerca, por favor, le pedimos eso a la ciudadanía. Porque tienen, además, de todas boletas limitadas, ¿no? Así es, 1.500. Son poquitas. Sí, son pocas. Pero es obvio una cuestión, bueno, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Certeza en la elección, número de electores, el tiempo que dura la jornada. Entonces, es imposible tener más de eso. En la Ciudad de México van a ser urnas electrónicas en todas las casillas especiales y eso nos va a ayudar a que... Qué maravilla. Sí, es una maravilla, la verdad. Sí, hay 44 casillas especiales. Guau. Y nos va a ayudar, precisamente, a que no haya problema para saber por cuáles sí puedo votar y por cuáles no, dependiendo de dónde vivo y cuáles son las ofertas que hay. O sea, la propia casilla detecta de dónde... Es correcto. Va a haber un lector óptico para la credencial para votar, entonces lo van a registrar y de esa forma te van a dar una tarjetita como de metro, la vas a introducir en la urna electrónica, se despliegan todas las boletas y tú vas picando una por una. Así es. ¿Nos estamos ya preparados para eso en todo el país? Ya, ya, ya. La verdad es que ya los políticos son los que todavía como que no nos dejan... Quieren el papel todavía. Es un tema de certeza. Porque, además, oye, el asunto ecológico, el asunto que tiene que ver también con la facilidad de la elección, la ciudadanía, más rápido de contar. Rápido. En un segundo tiene resultados, Paco, y si me pese el tema de la huella de carbono que ocasiona, aunque todos son materiales reciclables, lo cierto es que, bueno, es un impacto ecológico importante solamente la impresión de documentación. Entonces, eso y sobre todo la certeza de que con un botón tienes todos los resultados y sin la posibilidad de algún tipo de... De fraude, ¿no? Pues no, de fraude, más bien de equivocación del funcionariado de Casillas al momento de contar los votos, eso se hace de manera inmediata. Pues hay que impulsarlo. Habrá que caminitar hacia la democracia digital. Dicen que es el futuro, ya vamos tarde, debería ser el presente. Ya, vamos a impulsarlo, por supuesto. Y finalmente también preguntarles a ustedes, ¿está ya listo el Instituto Electoral de la Ciudad de México para la elección del próximo domingo? Totalmente. Totalmente, ya estamos con las 13.500 casillas para instalar. Ya se está repartiendo la documentación electoral a las presidencias de las casillas. Tenemos a todo el funcionario ya capacitado con base en las capacitaciones de la Autoridad Electoral Nacional. Entonces, ya estamos preparados, preparados. El próximo miércoles terminan las campañas las personas que están en contienda. Habrá tres días de reflexión, jueves, viernes y sábado, para que en ese momento nadie pueda llamar al voto, nadie pueda ser coaccionado de alguna manera. Y elecciones muy observadas. Mucha observación electoral nacional e internacional. Pues la verdad es que es un lujo tener a dos consejeros electorales del Instituto de la Ciudad de México. Caro, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ya está. Yo creo que está en la mesa puesta. Está la fiesta democrática sobre la mesa. Ya hay nada más que aprovecharla. Es correcto. Y hay que disfrutarlo también, por supuesto. Así es. Caro, gracias. Gracias, Magdalena. Gracias, Paco. Te agradezco mucho que hayan estado con nosotros y que nos traigan todo el material. Nosotros vamos a hacer una pausa. Vote, por favor.